Amigo, dile que la quiero Amigo, dile que la adoro Dile que me encuentro solo Y si ella no viene, ¿qué será de mí? Dile que me encuentro solo Y si ella no viene, ¿qué será de mí? Hazlo no solo por mí Mira que tú tienes alma Y comprenderás que mi alma Sin esa mujer no puede vivir Siento el filo de una espada Tardes de campanas se van a existir Cantores de la madrugada Canten ustedes por mí Miren sublime su alma A ver si mañana Me dice que sí Miren sublime su alma A ver si mañana Me dice que sí Amigo, dile que la quiero Amigo, dile que la quiero Dile que la adoro Dile que me encuentro solo Y si ella no viene, ¿qué será de mí? Dile que me encuentro solo Y si ella no viene, ¿qué será de mí? Hazlo no solo por mí Mira que tú tienes alma Y comprenderás que mi alma Sin esa mujer no puede vivir Siento el filo de una espada Tardes de campanas se van a existir Cantores de la madrugada Canten ustedes por mi Gracias por ver el video.